Bueno, pues eso, esta reunión está siendo grabada, por lo tanto comenzamos. Entiendo que se va a seguir conectando gente, pero ahí nuestra gran Bea le irá dando paso poco a poco. Pues nada, os saludo a todos, os doy las buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este nuevo espacio de Juntos Hablamos. Para los que no sepáis qué es esto de Juntos Hablamos, os lo cuento de manera brevísima, porque entiendo que la mayoría de la gente es nueva. Es un espacio de charlas organizado por la Comisión de Acciones, Eventos y Festejos, que es una de las cinco comisiones de trabajo que componen la red estatal de hermanos y cuñados. Os invito desde ya, de hecho, a que os unáis a alguna de estas comisiones y, por supuesto, a que os unáis a la red estatal. Además, contamos con una comunidad de Facebook donde os podéis ir enterando de todo lo que vamos haciendo y de todo lo que estamos trabajando. Y os sigo contando sobre el espacio. Estas charlas las haremos de manera periódica, o sea, que estar pendiente de vuestros correos electrónicos, de la comunidad de Facebook, como os he dicho, y de vuestras asociaciones, que entiendo que la información os tiene que llegar. Pues las iremos haciendo de manera periódica y versarán sobre temas que nos interesan de manera especial a hermanos, cuñados, primos, sobrinos, amigos, etcétera, pero que son abiertas a todo el mundo, a cualquier persona, también a padres y madres, por supuesto. Y donde contaremos con especialistas en diversos campos, pero también contaremos con personas que nos puedan contar sus vivencias o sus experiencias personales. Y claro, hablando de especialistas, hoy contamos con uno de excepción, al que agradezco de manera muy especial que nos dedique parte de su tiempo para hablarnos y aclararnos dudas sobre este tema que hoy nos ocupa y nos preocupa. Su nombre es Torcuato Recover, es abogado en Granada, lleva varias décadas trabajando en materia de derechos de las personas con discapacidad, interviniendo con ellas en procedimientos judiciales y asesorando asociaciones. Es asesor jurídico de Plena Inclusión Andalucía, es coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión y también es asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Y antes de darle paso, un par de cuestiones formales. Como somos muchos, yo os diría que, si queréis ir haciendo alguna pregunta, la podéis hacer por el chat, porque luego cuando acabe la exposición de Torcuato le podemos lanzar alguna pregunta de las que habéis hecho por el chat, y también que tenéis la opción de levantar la mano. Y cuando os demos paso, os quitáis el micrófono y podéis hacer la pregunta o la duda que tengáis. No sé si me habéis entendido todos, espero que sí. Podéis asentir con la cabeza porque como no tenéis los micros abiertos, vale, perfecto. Pues si lo habéis entendido, genial. Luego, los micrófonos, como os he dicho, ya los tenéis apagados y nada más. Yo lo único que os dejo ya es con Torcuato, al que vuelvo a agradecer enormemente su presencia aquí. Adelante, Torcuato. Hola, buenas tardes. No es para tanto, Néstor. Os pongo esto para compartir pantalla. Lo voy a poner en grande, para que lo veáis eso más que a mí, que es más divertido. Ahora. Vale, ¿se ve bien? ¿Se ve bien la presentación? Perfectamente, Vector Cuato, muy bien. Pues, a ver, os cuento, efectivamente. Yo decía antes, Néstor, que mi padre decía siempre que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y yo debo ser esa cuestión. No porque haya aprendido mucho, sino porque, bueno, pues llevo, efectivamente, mucho tiempo de compromiso con el sector. Y de ahí, bueno, pues que ya empiece a ser casi una devoción más que una afición en esto del ámbito de la discapacidad en todas las esferas. Por tanto, bueno, pues ya está. Para mí también es una ocasión estupenda y positiva compartir también con vosotros, con este grupo de hermanos y de cuñados y tal que habéis formado. He participado muchas veces en reuniones de familia y esas cosas, pero este impulso tal de los hermanos lo conocía menos. Así que me parece estupendo que estéis también tanta gente comprometida. Os voy a contar la petición de que, efectivamente, que quería ir a que hablásemos cuál era el contenido del proyecto de reforma del Código Civil y de la Ley de Ejeciamiento Civil que se está tramitando en el Parlamento. Ahora mismo se encuentra en el Senado, ha pasado ya la fase del Congreso, por tanto, estamos en la última fase parlamentaria. El proyecto se llama, como aparece en la imagen que os planteo, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Muy largo el título, pero, bueno, si resumen, se podría haber llamado, o se lo llamábamos nosotros, de reforma de la legislación civil, es lo de menos, la denominación es lo de menos. Lo importante es que, efectivamente, esto está. Quizás decir antes algo sustancial. Desde que entró en mi hora en España la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como sabéis, se aprobó por Naciones Unidas en 2006 y después se ratificó por España y entró en vigor en España en 2008. A partir de ese momento la Convención forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, es una ley más. No me voy a meter en temas jurídicos para no cansaros, pero sí decir que, efectivamente, es una ley con el mismo valor, con el mismo nivel de exigencia de aplicación que otras leyes, que el Código Civil, por ejemplo, que es el que regula todas las materias de incapacidad, tutela, todas esas materias. Aún así, al tratarse de un tema muy específico y que, además, no estaba en la formación de los juristas habitualmente, todos los que no hemos estudiado Derecho en las últimas décadas, pues hemos estudiado todo lo que se refería a esta cuestión. Primero, como una cuestión menor, como una María en nuestra formación, la mayor parte de las veces. Yo recuerdo a los profesores que le daban escasa importancia a esto, lo importante eran los contratos, las cuestiones que llevaban a los pleitos y esas cosas. Pero, además, luego la Convención establece una forma de ver todo esto de la incapacidad y de los derechos de las personas con discapacidad de una manera distinta como lo hacía nuestro ordenamiento. Entonces, ha sido muy difícil que esto lo asumiera el ámbito jurídico. Efectivamente, como digo, desde 2008 hasta hoy, que desde 2008 entró en vigor hasta hoy, han pasado ya prácticamente 13 años y, aún así, todavía no ha sido asumida por muchos operadores jurídicos, por muchos jueces, muchos fiscales, muchos abogados. No la conocen. Todavía se encuentran unas sentencias de incapacidad en las que no se cita para nada la Convención. Y este es el motivo fundamental de esta reforma legal. La reforma pretende, por fin, aplicar en nuestro país la Convención de manera directa. Ahora lo explicaré, no me adelanto porque creo que tengo alguna imagen en ese sentido, de la necesidad de hacer esa aplicación. ¿Qué pretende la Convención? Pues eso que aparece en algunos de esos puntos. Proteger, asegurar el pleno gozo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así que promover el respeto de su dignidad inherente. A mí me gusta a mí pararme, porque ese tema es uno de los principios sustanciales de la Convención, el de la dignidad, quizás del básico. Después vendrán elementos también que suponen un eje asial de la Convención, el derecho a la accesibilidad, a la no discriminación, cualquiera de estos. Pero este quizás sería el elemental, el básico, el dejar establecido que las personas con discapacidad tienen, por su propia naturaleza humana, por su condición de persona, una dignidad idéntica a la del resto de las personas. Que, por tanto, la dignidad no está en el aspecto personal. Por eso os ponía aquí este par de imágenes. Recordáis que a partir del Renacimiento, cuando se pone como centro de todo el hombre como tal, el hombre es el patrón de las cosas, incluso para las construcciones, para los edificios. Las medidas, de ahí el dibujo de Leonardo sobre ese, que efectivamente establece un poco el canon de cómo tenían que hacerse bien las cosas. Tantas proporciones de cabeza, tantas proporciones de tronco establecían la adecuada relación de las dimensiones del edificio. Todo esto, lógicamente, un hombre perfecto, un hombre que tuviera un cuerpo atlético, perfecto, adecuado. Y, por tanto, eso justificaba que no encajaran en esa noción humana las personas que, como en la foto de al lado, pueden tener el cuerpo retorcido, o con dificultades, o con discapacidades motóricas, o mucho más intelectuales o cognitivas. Y eso justifica que, históricamente, la discapacidad ha tenido una discriminación secular, permanente, prácticamente. La persona con discapacidad no encaja en el modelo de hombre o de persona que ostenta todos sus derechos, que ejercita todos sus derechos. De ahí la trascendencia de que la Convención establezca, en sus principios fundamentales, en su exposición inicial y luego en sus primeros artículos, como uno de los elementos esenciales, la dignidad básica, incuestionable, inmodificable. No se puede tener ni más ni menos. Es la misma dignidad del resto de las personas que el resto de los ciudadanos. Por tanto, de ahí proceden, además, algunos de los ejes siguientes de la Convención. Fijaos, en la derecha os pongo una foto de un reportaje del año cincuenta y tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, del Centro de Atención a Personas con Discapacidad en Nueva York, un libro que dio lugar a denunciar un poco la situación en la que se atendía a las personas. En Navidad y en el infierno se llamó aquel libro. Una persona que entró en un centro de este tipo con una cámara escondida y pudo hacer fotos y, por tanto, revelar a la sociedad cómo era la situación. La Convención, por tanto, deja claro que eso es uno de sus elementos fundamentales que se repite a lo largo de todo su contenido en la previsión de discriminación por razón de discapacidad. Una persona no es ni menos ni más. Es una persona como tal. Procede de aquello de la dignidad que hemos visto antes y, desde luego, no se le puede discriminar. No se le puede tratar de manera diferente. No se le puede negar el ejercicio de algún derecho por razón de su discapacidad. El modelo, por tanto, es la inclusión plena. De ahí también un poco el nombre de nuestra organización. El modelo es que la persona que forma parte de la sociedad tiene que estar incluido y funcionar igual que el resto de los ciudadanos. Y luego el derecho, garantizar el derecho de accesibilidad a todo. Accesibilidad física, pero también accesibilidad cognitiva. Efectivamente, no hay discrepancia ni una que es más importante que la otra. Una persona con discapacidad motórica que necesite silla de ruedas, pues, lógicamente, en ese derecho de accesibilidad supone que pueda desplazarse con su silla de ruedas sin ningún problema, que pueda garantizarse que sea accesible su movimiento por cualquier lado. Pero una persona con discapacidad cognitiva también debe tener posibilidades de garantía de su acceso a cualquier otra cosa, entender aquello que precisa. Y eso en cualquier medio, pero también en el ámbito de la justicia, como veremos después. Entonces, eso es lo que seguiremos viendo ese tema de los principios de la convención. La CDPD, cuando la nombro ya, por no poner el nombre tan larguísimo de Convención Internacional sobre los Derechos, etcétera. Cuando cito CDPD, estoy hablando de la Convención Internacional. Entonces, la idea, por tanto, o sea, una de las cuestiones fundamentales, ahora vamos a llegar a eso en la convención, es el artículo 12, que es un poco el corazón de la convención. La convención como tal supera los dos modelos previos que se han hecho siempre, que se han mantenido para el acercamiento a la discapacidad. El modelo que algunos libros llaman de prescindencia, es una palabra un poco extraña. Yo diría que más nos entenderíamos mejor con el modelo de la exclusión. El decir la persona con discapacidad, bueno, es algo distinto, por tanto, bueno, pues, no participa de nuestras mismas actividades. O el modelo médico, ¿no? El modelo médico que ha sido el que se ha mantenido en nuestro país, en parte todavía existe. El de que lo que hay es que determinar que la persona tiene una discapacidad y, por tanto, colocarla muy bien en un centro, en una residencia, en una institución, en un lugar que esté limpito, bien alimentado y bien cuidado, pero ya está, una vez que es determinado lo que tiene, establezco el diagnóstico, cómo hace el médico, lo dejo determinado y lo identifico y lo coloco en un lugar específico. Estos son los dos modelos que explican cómo se ha acercado a la discapacidad por las generaciones anteriores, ¿no? Y el modelo médico explica realmente, pues, también la visión de la justicia, la visión jurídica, la visión que nuestro código civil hace respecto de las personas con discapacidad. Fijaos que el artículo 200 que cito ahí del código civil vigente actual dice que, aunque he puesto yo las imágenes mal y tapan parte del texto, lo siento, yo soy muy torpello para estas cosas, el artículo 200 del código civil dice que procede realmente de determinar una incapacidad cuando hay una enfermedad o deficiencia persistente física o psíquica que impide a la persona gobernarse por sí misma. Nos está llevando, veis, evidentemente la cita, la referencia al modelo médico. Estamos partiendo de una enfermedad o de una deficiencia. La convención supera esos modelos y pasa al modelo social de la discapacidad. Estaríamos, por entrar un poco más de detalle, vuelvo al modelo de exclusión. Un modelo de exclusión que todavía en parte se mantiene. Yo siempre recuerdo, aunque pueda parecer un poco escandaloso y aunque a alguna gente no le gusta, que, por ejemplo, los modelos de los sistemas de discernimiento médico actual permiten, por ejemplo, o justifican que apenas nazcan niños con síndrome de Downward. Hace unos meses, preparando una charla de este tipo, estuve buscando información, que no la hay normalmente, pero sí me encontré con referencias explícitas de algunas clínicas. Por ejemplo, recuerdo que un director de la Sanidad Vasca decía que alrededor del 95% de los fetos de los niños, de mujeres embarazadas todavía, respecto de los que por algún tipo de prueba eugenésica se detectaba que podía existir, aunque no siempre el diagnóstico era definitivo, podía existir síndrome de Downward, abortaban. Por tanto, niños que se no me dan apenas nacen hoy, por lo que se produce un poco la situación curiosa, escandalosa, de que efectivamente estamos quizá en el momento mejor respecto de aceptación de la discapacidad y, sin embargo, esa aceptación de la discapacidad parece social, parece admitida, pero en la realidad, en cuanto a la vida personal de la familia, no es tanto. Los padres, el padre, la madre, el núcleo familiar, se plantea muchísimo tener a un hijo con discapacidad en su familia y procura evitarlo y, pues digo, nacen menos del 5% de los niños a los que se le pudiera considerar eso. La eutanasia también, en nuestro ámbito en discapacidad en plena inclusión, se han realizado alegaciones al proyecto de ley que ya está vigente, de la eutanasia, y aparece desgraciadamente con una relación demasiado negativa respecto de situaciones en las que parece entenderse que la discapacidad justificaría también esto. En fin, una situación que justificaría ese modelo de presidencia explica el que nuestro derecho, la incapacidad, suponía, decía algún autor en derecho, la muerte civil. Una persona a la que se le incapacita no tiene derecho a nada, no puede participar en nada, incluso aunque tuviese un patrimonio no podría administrar absolutamente nada. Su firma no tendría ningún tipo de valor ni de importancia. Estaríamos, por tanto, en ese... El siguiente modelo, el médico, que ya os resumía o adelantaba anteriormente, lo que hacía era determinar la situación de la persona. Es la deficiencia la que impide su inclusión, determina cuál es su discapacidad y, por tanto, en función de su tipología, lo clasifica y hace políticas de tratamiento de salud. Entonces, ni clasifica a la gente. Hasta hace poco, yo que he trabajado en... Estaba en medio desde hace mucho tiempo y, bueno, pues determinaba personas con... Ahora lo que llamamos necesidades especiales o esas cosas, pues eran personas gravemente afectados, con menor afectación, etcétera. Hacía así las clasificaciones y los colocaba en estándares determinados y, por tanto, en modelos institucionalizados específicos para cada una de esas situaciones. Como en función, efectivamente, de lo que parecía determinar un poco como una enfermedad. Este concepto de discapacidad de la convención cambia, ciertamente, ¿no? Y establece un nuevo modelo. Eso supera a esos que hemos visto antes. A mí me gustan mucho algunos de los razonamientos que establece el preámbulo de la convención, podríamos decir, su discapacidad, su exposición de motivos, ¿no? Y este, por ejemplo, que luego se define en el artículo 1, es evidente que los redactores de la convención procuran evitar hacer una especie de concepto cerrado de la discapacidad, es decir, ¿qué son personas con discapacidad? En nuestra legislación, personas con discapacidad son aquellos que tienen más del 33% de valoración conforme a un baremo determinado. Aquí no se hace así, se hace un concepto más amplio. Dice, la discapacidad es un concepto que evoluciona, es cierto, no hay igual en todo momento, que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debido a la actitud y al entorno. Tenemos, por tanto, dos elementos. La deficiencia, podríamos decir física, la limitación de autonomía que tiene la persona y las barreras respecto de estas. Por tanto, el incremento de cualquiera de esos dos elementos hace que el resultado final, la discapacidad, sea mayor o menor. Esa fórmula la he explicado ahí en esa especie de dibujo. La discapacidad sería igual a la deficiencia, que sería la parte biológica, más la barrera respecto de esto. Una persona con silla de ruedas en un lugar, es fácil de entender, por ejemplo, en estos casos, una persona que se mueva con una deficiencia motórica en un lugar que tenga accesibilidad plena, con bordillos rebajados, con báforos indicados, sin escalera o con rampas suaves y esas cosas, su discapacidad es mucho menor que si se mueve en un lugar, sin embargo, con cuestas muy grandes, con muchas mayores barreras. Pues, lógicamente, esa barrera va a influir en el resultado final de la discapacidad. Nuestro Código Civil, ya nos metemos en el ámbito del derecho, el Código Civil vigente, regula esta materia prácticamente desde la última reforma que se hizo, fue del año 1983 y regula esta materia en este título, en el título noveno, en el artículo 199 siguiente. Y veis que responde a esa, por eso hacía esa introducción, responde a esa consideración. Nadie puede ser declarado incapaz, sino en virtud de una sentencia. Es el juez el que lo declara. ¿Y cuáles son las causas de incapacidad? Lo adelantábamos antes, las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma. El Código también establecía, el artículo 210, era el que esa sentencia que declara la incapacidad se tiene que hacer de manera que pueda ser graduada, se establezca en función de la situación de cada uno. Es lo que luego la jurisprudencia ha denominado en ese sentido el traje a medida, la sentencia que se adapte a la situación de cada persona. Y eso, que era un avance, el artículo 210 que os cito, está ahí desde el año 83, se lleva ya más de 40 años, sin embargo, no fue asumido por los juristas, tardó muchísimo. Solamente en los últimos, en mi experiencia práctica, en los últimos 25 y 10 años han empezado a aplicarse sentencias graduales. La Asociación Española de Fundaciones Tutelares tiene, por ejemplo, hecho trabajo sobre la sentencia de incapacidad de todas las personas a las que tutelan las fundaciones. Estamos hablando de varios miles. Por tanto, estamos hablando de un informe o de un estudio sólido, bien fundado, con una base, con un número de casos suficientes para poder tener conclusiones. Y se habla de que más de un 85% de las sentencias son de incapacidad plena. Ese porcentaje no se corresponde en absoluto con la realidad de la discapacidad. No es verdad que el 85% de las personas con discapacidad intelectual no tengan ningún tipo de autonomía, ningún nivel de autonomía para poder tomar decisiones por sí son. Esto no es así. No hay datos fiables, pero las estadísticas que conocemos podrían decirse que menos del 5% de las personas con discapacidad están en situación de no poder tomar ninguna decisión por sí mismas. Tienen unas limitaciones en su autonomía totales muy grandes. Por tanto, ese 85% lo que revela más bien es que los jueces han tomado esto de una manera muy genérica. Por tanto, personas con discapacidad, personas incapacitadas y se acabó. Es preferible limitar antes que establecer riesgos. Y, por tanto, de esa manera, esa graduación que decíamos antes, que permitía la ley, no ha sido utilizada, como señalaba antes, hasta hace muy poco tiempo. Esto supone también una situación en la que el sistema actual, el sistema vigente del Código Civil, el nombramiento de la prórroga de la patria potestad de los padres o el nombramiento de tutor, supone una situación de sustitución. El tutor, como el padre o la madre a los que se le han prorrogado de la patria potestad, se pone en el lugar de la persona a la que están representando. La realidad práctica en este momento es que un tutor puede ser nombrado en virtud de una sentencia y, por tanto, actúa en nombre de ese tutelado ya para todo. La persona tutelada ya no tiene que aparecer para nada. Yo he tenido procedimientos en los que se cuestionaba el funcionamiento del tutor o bien se solicitaba autorizaciones judiciales para cualquier cosa y ninguna de estas, el juez decía, bueno, pues que venga la persona con discapacidad y que oigamos cuál es su opinión. Para nada, la persona con discapacidad, como estaba incapacitada, no tenía ningún peso en el procedimiento. Ahora veremos el artículo 12 de la Convención, que ha citado ahí, y establece un planteamiento completamente distinto, en el que señala que la persona con discapacidad tiene derecho a hacer uso de su capacidad jurídica de una forma plena y, por tanto, rompe con todo ese modelo. Os decía que, efectivamente, ese último párrafo adelanta lo que os estaba diciendo. La mayor parte de los procesos de incapacitación termina con un nombramiento de una incapacidad plena y con un nombramiento de tutor o con una rehabilitación de la patria potestad que supone su sustitución. Y eso, además, estaba justificado en un planteamiento académico, teórico, podríamos decir. El juez se pone en una posición de superioridad. Normal, por otra parte, al juez le corresponde prácticamente esa posición en los tribunales. El juez es el que arbitra, el que decide entre las partes que están en contradicción en un procedimiento al que se va al juzgado. En nuestra Constitución establece el derecho de tutela judicial efectiva que nos permite que ante una lesión de derecho o una dificultad de interpretación de algo me puedo decir dirigir al juzgado. Ese es un derecho personal de cualquier ciudadano, dirigir a los tribunales para que ellos amparen mis derechos o, bien, en la situación de controversia, sea el juez el que decida. Por tanto, el juez adopta normalmente esa posición. Pero cuando se trata de personas con discapacidad, como pasa también normalizándolo o adoptando la misma posición respecto de los menores, el juez establece una posición también, podríamos decir, paternal. Decide él considerando cuál es el interés superior de la persona. Él establece que es lo mejor para la persona. No siempre hay que oír a la persona, no siempre hay que establecer, hay que considerar lo que querría la persona, sino que el juez es el que decide, el que establece ese criterio. Esto os lo he dicho ya varias veces, lo que dice el artículo 200 del Código Civil que os decía. Y ese artículo 200, enfermedades o deficientes persistentes, pues ya choca con el artículo primero de la convención, que antes lo hemos avanzado también desde el preámbulo. Las personas con discapacidad incluyen, no está diciendo que son, sino que dentro del concepto de discapacidad están las deficiencias físicas, mentales, etcétera, que tengan intelectuales, que al interactuar con la barrera impidan o limiten la participación plena y efectiva de la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ese es un criterio que luego se tendrá a lo largo de toda la convención. Cuando se hable de trabajo, de derecho al trabajo, del derecho a la salud, del derecho al ocio, de todas estas cosas, siempre la convención repite la persona habrá de hacerlo en igualdad de condiciones con los demás. Hay que ofrecerle los apoyos, ahora lo veremos, para que sea y tenga las mismas posibilidades que los demás. En este procedimiento actual, por tanto, con arreglo a ese criterio médico, que en el fondo es lo que justifica la forma en que está regulado en nuestro Código Civil, el juez pues eso, clasifica. Dice, me trae usted su valoración de discapacidad, me trae usted informes médicos que me digan qué es lo que tiene, cuál es el origen de su discapacidad, cuál es su etiología y con eso lo hago. Y, por tanto, investigo un poco como, perdóname el chiste con esto de Messi, pues como ocurría con los problemas fiscales de Messi el año pasado o hace dos años. Pues investigo y determino y pongo el sello correspondiente, determino qué es lo que tiene la persona. Y esto es lo que se produce realmente en esta situación. Este modelo genera procedimientos judiciales traumáticos, en parte. Yo, cuando transmito procedimientos de este tipo, siempre tengo que explicarle a la gente, a los padres, por ejemplo, cuando lo formulan. Bueno, va a recibir una demanda, usted va a formular una demanda en la que va a recibir una comunicación dirigida a su hijo y su hijo le van a decir que tiene 20 días para defenderse. Y a veces incluso me llaman diciéndome, oye, he recibido la comunicación y le dice que efectivamente que si no contesta en 20 días, será declarado en rebeldía. Mi hijo, pues será muchas cosas, pero rebelde no es. Son cuestiones formales porque, en el fondo, la finalidad de esto en el procedimiento actual es garantizar los derechos de la persona, evitar que nadie pueda manipular. Imaginaos que quisiéramos incapacitar a alguien artificialmente, alguien que tiene algún tipo de patrimonio y que yo quiera intentar manipular su patrimonio, pues yo lo intento incapacitar. Como no se va a defender, pues lo incapacito y consigo engañar al juez y que lo nombre en total. Yo recuerdo un caso de una chica que yo llevé hace tiempo, una chica maestra, por tanto, había hecho su estudio, había preparado sus posiciones, etcétera, pero tenía un trastorno bipolar y entonces en determinados momentos, cuando le afectaba la crisis, pues daba lugar a que no sabía lo que hacía, no tomaba decisiones, sobre todo en punto de vista patrimonial adecuados, compraba cosas sin mayor justificación, etcétera. Y la familia inició un procedimiento de incapacidad para evitarlo. Pero ella tuvo la posibilidad de defenderse, de oponerse a esa situación. He tenido algún otro caso de personas con discapacidad que han podido defenderse en el procedimiento y acreditar que no tenían base, que ellos tenían autonomía suficiente para poder adoptar las decisiones oportunas. Una chica, quizás una de las mejores experiencias en el ámbito profesional, una chica a la que la madre no estaba de acuerdo con la forma en que estaba llevando su vida y aunque tenía una discapacidad y aunque la madre le había ayudado mucho a promocionarse, de hecho trabaja en un ayuntamiento y demás, y le había ayudado mucho a tener una mayor autonomía, pero esa autonomía ya hacía que se le fuera de las manos a la madre. Y por lo tanto acaba diciendo, pues ahora te incapacito, te llevo al fiscal y te incapacito. Pero la chica tuvo la suficiente habilidad para buscar apoyo. En ese sentido, pues, contó conmigo y pudimos defenderla, actuar y tal. Esta es la situación del procedimiento judicial actual. Y como digo, además acaba con una situación, normalmente las sentencias acaban con una situación en la que cuando son los padres los que han iniciado el procedimiento, pues lo que acaban decidiendo es una situación de prórroga de la patria potestad. Por tanto, es como si dijera, este chico, esta chica va a ser menor de edad siempre. Y por tanto, usted actúa como si tuviera menos de 18 años, como hacemos con nuestros hijos con menores de edad, tomando las decisiones por ellos sin ningún tipo de problema o de limitación. Este es un ejemplo de mala praxis, por ejemplo, ¿no? Con el sistema vigente os pongo una imagen de una demanda de incapacidad hecha por la fiscalía, en mi zona, aquí en Granada, en la que veis que es un modelo genérico. Ellos lo tienen en el ordenador y simplemente ponen los datos de la persona. Pero fijaos cuando la demanda no cuenta nada apenas. Fijaos lo que tiene cuatro líneas para decirle al juez cuál es la situación de la persona. Lo ha hecho. Según costa la documentación en forma de aportado, las diligencias preliminares, el demandado antereferido se encuentra afectado de… y aquí tendrán un espacio para colocar un poco lo que tenga la persona. Como de esta persona no tenía mucha información, pues colocan que está afectado de una enfermedad que le impide su autogobierno. No sabemos si tenía gripe, sarampión, si ahora tenía el COVID, pero el caso es que a eso le parece suficiente para iniciar un procedimiento de incapacidad y, por tanto, dar lugar a que carezca finalmente de derechos posteriores. Este es otro ejemplo de mala praxis, ¿no? Este es de un juzgado que no es de aquí, que es de fuera, y veis que el juez se limita a tener el modelo de la sentencia, la tenía establecida en su ordenador, y las sentencias le van igual si es para hombre y es para mujer. Don barra doña, como veis, y un espacio, un texto para colocar el nombre de la persona. La fundamentación jurídica va a ser igual para todo el mundo. No va a tener detalles precisos respecto de esta persona. Puede realizar estas cosas y no puede realizar esta otra. ¿Hay que ofrecerle apoyos para esto? No, no. En el fondo voy a acabar con una sentencia de incapacidad plena y, por tanto, me va a dar igual que se llame Antonio como que se llame Carmen, o como que tenga 21 años o que tenga 65. Me da lo mismo. Este sistema, que os decía antes del artículo 210, que establece efectivamente la graduación de la sentencia, ya os adelantaba que realmente ha sido muy poco práctico, que solo en los últimos años se ha empezado a meter en la mentalidad de los operadores jurídicos, de los jueces, de los abogados, de los fiscales. Y entonces se ha ido a un modelo casi, pues, de todo o nada. Cuando se podía haber hecho una sentencia, la jurisprudencia lo viene a mantener, es decir, la sentencia de los tribunales ya lo vienen asumiendo desde hace años, el Tribunal Supremo lo ha dicho varias veces, que las sentencias tienen que adaptarse a la situación de cada persona. Tiene que ser un traje a medida. Es decir, no una… Cuando antes íbamos a un sastro o a una modista para hacernos un traje para una efeméride especial, una boda, unas cosas de ese tipo, entonces, después de muchas sesiones de medida, una mide la manga, la sisa, le llamaban, por cierto, es una palabra muy curiosa. Y tal, pues, sale uno con la chaqueta que le corresponde al volumen de barriga que tiene en ese momento. Y, por tanto, es un traje que nos permita movernos, que sea adecuado a nuestra situación, que no sea más estrecio, que no impida que la persona pueda realizar lo que pueda hacer. En esa línea ya, veis que esa instrucción de la Fiscalía del año 2010, como decía antes, la convención del año 2006, ya, por tanto, se empieza a ir introduciendo en la mentalidad de los operadores jurídicos la necesidad de que esta situación, que hemos visto con esos ejemplos de mala presis, no puede mantenerse. La fundamentación de las resoluciones judiciales, de las demandas también, tienen que ser individualizadas. Yo recuerdo siempre una cosa, bueno, también en el fondo me enorgullece, una vez que en un juzgado que tramita muchas incapacidades había cambiado el juez y cuando me lo presentan, era una mujer, una juez, cuando me lo presenta, alguien le dice que yo me dedicaba más a esta materia, a esas cosas, y ella me dice de golpe, de una manera muy espontánea, ¡Ah, usted es el que hace las demandas tan largas! Porque normalmente las demandas de esta materia son una cosa como la que hemos visto, tanto muy cortito. Julanito tiene que, o una discapacidad del 60%, del 70%, del 48% y poco más, ¿no? Y claro, pues lo que hay que hacer es explicarle más bien a la persona cuál es la vida de la persona, qué es lo que ha hecho, cómo ha sido su proceso escolar, cuál era su origen, qué es lo que está haciendo, qué puede hacer, qué no puede hacer, en qué necesita apoyo. Entonces, lo que habría que decir en una sentencia para obtener, en una demanda para obtener una sentencia. Y ahí ya llegamos a lo fundamental, lo que va a dar lugar al proyecto de ley, los artículos 12 y 13 de la Convención. Os pongo esa imagen ahí del corazón, porque recuerdo que la presidenta del Comité de Derecho de la Convención de hace unos años, que ya no está, Soledad Cisterna, decía que efectivamente estos artículos eran el corazón de la Convención. Pero no el corazón así simbólico y romántico y tal, sino el núcleo, el músculo, que da lugar a que la Convención tenga según algún sentido, ¿no? Entonces, el artículo 12 establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Y esto choca, por tanto, por lo que hemos visto antes de nuestro Código Civil. Y establece un sistema en el que, de sustituir a la persona, como decía el tutor, colocarse en su lugar y decidir por él, pasa a un sistema de apoyo, un sistema en el que lo que se hace es ayudar. Esto todo es lo que he dicho antes, lo que justifica que exista este anteproyecto, este proyecto de ley. Porque, como hemos estado viendo, las citas que he hecho de disposiciones legales vigentes demuestran que no estaba acorde con ese criterio del artículo 12 que acabamos de ver de la Convención. Y, por tanto, era necesaria una modificación legal. Por tanto, vamos a un sistema en el que, de la sustitución anterior, de un sistema en el que el tutor, el padre, se coloca en lugar de la persona y la sustituye, la representa y, por tanto, la persona no cuenta, sería una situación prácticamente de discriminación por discapacidad, pasa a un sistema en el que el artículo 12, que acabamos de ver, establece también que debe de respetarse la voluntad y preferencia de la persona. Esto es una novedad enorme en nuestro derecho. Y que, por tanto, la regla general es que debe ser la propia persona con discapacidad quien tome sus decisiones. Por tanto, se le ayude a tomar esas decisiones, a hacerlas efectivas, mediante ese sistema de apoyo. El propio proyecto de ley establece en su posición de motivos esa dependencia, esa relación inmediata con la Convención. En vez de que ese texto lo he copiado de su posición de motivos, dice que supone un hito en el trabajo de la estación de nuestro ordenamiento a la Convención de Nueva York. Y, por tanto, parte del respeto al derecho de igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica, que viene siendo objeto de atención por Naciones Unidas, por el Consejo de Europa, etcétera, etcétera. Y estos son ya los principios de esta reforma, ¿no? Que están también, que resultan también, por eso hago ahí esa cita del artículo 10 de la Constitución Española, de que la Convención forma parte de nuestro ordenamiento general e incluso, perdonadme un poco la cita pedante de la Constitución o del Derecho Constitucional, el artículo 10 establece que los tratados internacionales de derechos humanos, una vez ratificados por España, forman parte de nuestro ordenamiento y, además, sirven como criterio de interpretación del resto de las leyes. Por tanto, tienen como un nivel superior, tienen que servir a esto. Y esto es lo que establece, efectivamente, ya el proyecto, el respeto a la dignidad de la persona, la tutela de sus derechos fundamentales, el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, los principios de proporcionalidad a la hora de adoptar decisiones, en cuanto a una persona con discapacidad, no seguir un procedimiento judicial que al final ya deja a la persona establecida para siempre en esa situación, en ese reconocimiento de discapacidad. Por tanto, partiríamos, el proyecto de ley, si me permitiera una visión un poco simplista, partiría del sistema del traje a medida que hemos tenido en los últimos años, de intentar hacer que una sentencia se adapte a la situación de cada persona, a una situación mucho más versátil todavía, a una especie de habitación en la que los trajes a medida son mucho mayores, en la que las posibilidades de cambiar de traje son totales. En función de cada circunstancia de la vida, vamos a necesitar respuestas jurídicas también distintas. No es lo mismo decidir, por ejemplo, respecto de la venta de la casa de papá y mamá cuando estos han fallecido, a decidir sobre si necesito una pensión en la seguridad social o así manejar algo de dinero del que tengo en el banco en consecuencia de las pensiones que cobra la persona con discapacidad. Cada decisión tiene una entidad de una importancia diferente y, por tanto, pueden recesitar para hacerla unos apoyos distintos. El proyecto de reforma, por tanto, hace algo sustancial. Desaparece la tutela. La tutela de las personas con discapacidad ya con esta reforma desaparecerá. No se va a poder hablar más de tutela. De hecho, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, por ejemplo, y las fundaciones tutelares que la integran, están planteándose una modificación incluso de su terminología. No se llamarán en adelante fundaciones tutelares, sino entidades que todavía no han encontrado denominación precisa, no se ha establecido, pero va en la línea de decir entidades prestadoras de apoyo. Algo similar se da a esto. Ahora mismo, por tanto, se modifica la situación. La tutela va a quedar solo para los menores de edad, para los niños que carezcan de padres que no puedan, por tanto, ejercer la patria potestad, sus padres, porque hayan fallecido, cuestiones de este tipo. Entonces, para eso se hablaría de tutela, no para las personas con discapacidad. Y se regulan ahora, por eso son las medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Pasa de la incapacitación o incluso, en lo último año se ha utilizado otra terminología en nuestro derecho, que era el de modificación de la capacidad. Una especie de eufemismo que utiliza la ley de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, actualmente, que es el de modificación de la capacidad, pero es una terminología que tampoco es correcta, porque si la capacidad que hemos visto antes, que proclaman el artículo 12, es igual para todas las personas, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena, en igualdad de condiciones que no son más, por tanto, esa capacidad no se puede ni hacer mayor ni hacer menor, no se puede modificar. Entonces, el sistema actual, el proyecto de ley, no utiliza esa terminología, utiliza la terminología de siempre, la propia también en nuestro ámbito, la que nosotros utilizamos en plena inclusión, y demás, el de personas con discapacidad, y en la determinación de apoyo. Por tanto, la cuestión va a estar en cuál sea el nivel de los apoyos que la persona precisa. ¿Cómo define los apoyos? Por elementos de ayuda, colaboración, que hay que garantizar a cada persona para que se exprese, sus defectos, cada decisión, tenga, o ejercer esa igual capacidad jurídica, y esta pueda generar consecuencias personales, jurídicas y plenas como expresión de esa capacidad. ¿Veis un poco? Porque en el ámbito del derecho, ese concepto de apoyo es una novedad. Nosotros, los que nos movemos en el ámbito de la discapacidad intelectual, pues, la consideración de apoyo ya es algo que tenemos asumido. Beatriz hace una novedad de documentos, lo que utiliza siempre esa terminología. En el ámbito jurídico no aparece ningún autor de derecho civil, ha hecho, normalmente, salvo en los últimos años que lo están haciendo, ninguno ha hecho disquisiciones, investigaciones sobre la consideración de los apoyos. Entonces, el Comité de Derechos de Naciones Unidas, el de la Convención, ha hecho algunos tipos de documentos ya sobre esa materia, y, por ejemplo, en la Observación General Nº 1, la primera que hizo el Comité de Derechos sobre la Convención fue precisamente sobre esta materia, y establece qué entendemos por apoyo. Pues, es un término amplio que engloba arreglos oficiales u oficiosos de distintos tipos. las personas con discapacidad pueden escoger a otras personas que les presten los apoyos, una o varias personas en las que les confíen para ejercer su capacidad jurídica. Pueden recurrir también a la ayuda mutua de otras personas, pues, que tengan o no discapacidad que les ayude. Puede incluir también ese concepto de apoyo, incluye también las medidas que supongan mejora en el diseño, en la accesibilidad, pueden también suponer métodos de comunicación distintos y no convencionales. Os ponía ese ejemplo, por ejemplo, del panty, esa foto, aunque parece una broma, parece bastante expresiva, el panty de una mujer embarazada, pues, el apoyo va a estar adaptándose a las necesidades de la persona. Pues, aquí nos sirve eso como ejemplo, no de influir en la capacidad legal y en su ejercicio. Dice el Comité de Derecho que el tipo y la intensidad del apoyo variará totalmente de una persona a otra e incluso a las decisiones que se va a llegar a adoptar y casa con el principio de la convención de respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad. Estos artículos del Código Civil que regulaban actualmente la tutela, como decía, pues, ya se vacían de contenido respecto de las personas con discapacidad. No, no se nos aplica, se aplica solo a los menores de edad y el título 11 del Código Civil ahora se denominará de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. que dedica que dedica esos artículos que cito ahí, 248, 301 a regular esa materia. Vamos a verlo muy rápidamente, pero por lo menos que nos enteremos. El artículo 248 es el primero de esta materia en el nuevo Código Civil, en la regulación que saldrá cuando acabe todo el proceso parlamentario. Hoy he intentado poner con colores diferentes algunas de las cuestiones más importantes de las diferencias de eso. Constituye el objeto de ese artículo la regulación de las medidas de apoyo para la gestión de capacidad jurídica y dice la medida de apoyo debe estar esperada primero, ¿os acordáis de lo primero que dije al empezar de hablar? El respeto a la dignidad de la persona, sustancial, la tutela de sus derechos fundamentales, básico, para empezar, empecemos por ahí. Primero la dignidad y el respeto. Después, las medidas de determinación de apoyo, hay algo fundamental y es que por primera vez los apoyos de este sentido no van a ser solamente jurídicos, podrán ser también no jurídicos o no judiciales, mejor dicho, podrán ser adoptados por la persona de manera directa. Yo quiero que me apoye determinada persona, puedo hacerlo documentado o no, puedo ir a la seguridad social a pedir una pensión y si yo no me sé explicar bien o no sé entender lo que me van a decir, me puede ayudar para hacer esto otra persona, por ejemplo. Entonces, podrá haber medidas de apoyo que sean judiciales u otras que sean voluntarias y las judiciales se quedan como excepcionales, podríamos decir, solo proceden cuando no haya decisión de la voluntad de la persona, cuando esta sea insuficiente o cuando no lo haya adoptado, lo veremos con más detalle. Las personas que presten apoyo además deben atender a algo fundamental que también establece el artículo 12 de la conmoción, atender a la voluntad, deseo y preferencia de quien lo requiere. Se acabó el decir yo soy persona normal, yo no estoy discapacito y por tanto yo decido por ti, sino que habría que entender qué es lo que tú quieres, intentar dialogar para ver qué es lo que mejor tomar la decisión más adecuada y ayudarte a formar tu decisión y llevarla a efecto. Estas son las figuras de apoyo que establece el proyecto. En este sentido, a ver, el proyecto de ley hace una cosa un poco como con los pueblos vintage, que está ahora tan de moda, de poder recuperar un mueble antiguo y lo lijo y lo pinto de nuevo y le doy una pintura de tal tipo y entonces recupero lo que ya existía. Y entonces aquí el legislador ha querido hacer algo parecido. Ha utilizado figuras que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, que ya estaban en nuestra cultura jurídica, pero parece que le da un contenido nuevo en parte. Entonces, estas son las figuras de apoyo jurídica que establece que regulará ahora el proyecto, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. La tutela, como veis, ya no existe. ¿Qué es el guardador de hecho? Pues, era una figura que estaba ya en nuestro derecho, como os decía, ante una persona con discapacidad que no estaba incapacitada judicialmente, los padres, las personas de su entorno, desempeñaban la guarda de hecho. Adoptaban decisiones por ella, le ayudaban a tomar decisiones y si estas eran positivas, sus decisiones eran válidas. Pero no tenía apenas regulación en la ley. Ahora el artículo, el proyecto sí que lo regula, la persona que ejerce el apoyo de la persona con discapacidad, sin que existan medidas voluntarias o judiciales, cuando todavía no haya nada. La curatela se establece para quienes precisen un apoyo de manera continuada, un poco más permanente, y la determinación del nivel de la curatela dependerá en cada momento de lo que necesite la persona y lo establecería ya en la resolución judicial. Y la otra figura, la del defensor judicial, entenderíamos que es una figura, podríamos decir, mucho más puntual, más esporádica para determinadas decisiones. Por ejemplo, algo que es muy habitual con el que se inicia muchas situaciones de incapacidad, la venta de la casa de papá y de mamá que ellos han fallecido, hay que decidir qué hacer con ella. Pues normalmente cuando esto ocurría, si los padres no habían resuelto el tema de la incapacidad ni el testamento ni todo esto, y los hermanos decían pues hay que vender la casa, vamos al notario, y el notario decía no, porque uno de los herederos tiene discapacidad, por tanto no puede firmar la escritura, hay que incapacitarlo, hay que pedir la autorización judicial, en fin, un montón de trámites. Esto se resolverá con la autorización de figuras como esta, de designo un defensor judicial que le ayudará a tomar la decisión oportuna y por tanto a saber si la venta es adecuada, si el precio es de mercado y por tanto poder decidir y firmar la escritura incluso. El nuevo modelo establece por tanto dos tipos de medidas, una, podríamos decir anticipatoria o preventiva, perdonadme que sea quizá demasiado técnico, voluntaria, establecidas por la persona que puedo o puedo irme a un notario por ejemplo y hacer una escritura o un poder en la que diga faculto a mi hermano, a mi amigo, a mi cuñado, a mi tal, para que me ayude en determinadas cuestiones y por tanto ese documento le puede justificar para actuar en mi nombre en determinadas cuestiones o bien decisiones específicas para algunas cuestiones que requieran mi decisión, guarda de esto, curate la defensa judicial, me puedo ir al juzgado para que el juez determine pues me nombre un curador para cuando los apoyos son más continuados, más permanentes o me nombre un defensor para una decisión determinada. Y estas medidas son subsidiarias, es decir, solamente se adopta si la persona no ha adoptado por sí sola, por ella misma la primera ha adoptado la medida. Si yo ya había dicho ante un notario que quiero que mi hermano me apoye para tomar esa decisión pues ese documento bastará por ejemplo para el tema de la venta de la casa. No tendré que irme al juzgado y solicitar toda la regulación actual. Ya sabía yo que tenía alguna eso que tenía yo en la cabeza de los muebles pintados lo tenía incluso en fotos. Esa idea de recuperar lo antiguo pero mantenerlo al mismo tiempo. Es como salvar los muebles, es como nadar y guardar la ropa. Vamos a intentar salvar aquello. Torcuato, perdona que te interrumpa un momento. ¿Sabes si te queda mucho de exposición? Voy a ir ya rápido, ya casi todo, ya desaparece. Ya termino. Te lo agradezco por dejar espacio a las dudas y a las preguntas. Perfecto, voy terminando. Desaparece la patria por esta prorrogada, esto es fundamental porque ya la persona deja de ser menor de edad permanente, la guarda de hecho tiene una una regulación diferente, no necesita investidura judicial pero alguna vez el juez tendrá que documentarlo cuando sea preciso. La curatela efectivamente hay muchas veces que cuando tratábamos este tema con los operadores jurídicos nos decían siempre el ejemplo es que hay muchas personas con discapacidad que no pueden tomar ningún tipo de decisión. Siempre se pone el ejemplo los juristas ponen siempre los ejemplos más radicales. La persona que está en coma, la persona que tiene un Alzheimer ya muy importante y no puede tomar nada, entonces es verdad que existe, no son tantas y no permiten generalizar pero existe. Por tanto, para esos casos el proyecto de ley establece lo que llama la curatela representativa. Se nombrará un curador que pueda desempeñar la representación cuando esto sea preciso. Pero veis que el artículo 267.9 dice que esta medida será excepcional en aquellos casos en los que tenga que ser preciso hacer esto y el curador por tanto tendría que además actuar teniendo en cuenta la voluntad, deseo y preferencia de la persona. Y además esta decisión judicial si se establece así tiene que ser revisable además periódicamente. En la realidad hoy no era así. El tutor actuaba ya así toda la vida. El defensor judicial pues efectivamente lo es para medidas más específicas, voy a llamar rápido de lo que nosotros hemos planteado varias propuestas. Esto ya no está actualizado en la reforma de la en la realización parlamentaria de la ley. Hemos intentado que se documenten las cosas de manera diferente. Algunas de nuestras propuestas han sido asumidas y están en el texto de la ley. No todas desgraciadamente. El procedimiento del ámbito procesal también cambia. Ya no se haría un procedimiento o un juicio como es lo que es hasta ahora sino un procedimiento de jurisdicción voluntaria cuando tenga que hacerse ante los juzgados y las medidas se tienen que revisar al no menos de tres años. Y hay también algo que a mí me gusta mucho y es que el procedimiento de motivos de la ley habla también de que las decisiones del juez no se basan solo en una decisión jurídica sino que el juez tiene que contar con informes sobre la situación de la persona. Una especie de mesa camilla. Ahí pongo ese dibujo. Tendrá que decir que alguien me informe de cuáles son todos los apoyos que necesitan las personas. Informes sociales, informes de la organización que esté trabajando con él y tal que le permitan por tanto tener más información de lo que precisa. Y ya está, ya termino. El proyecto de ley establece norma natural en las disposiciones transitorias que dicen que respetarán las decisiones que ya existan. Todas las resoluciones judiciales que existían conforme al modelo anterior se van a seguir manteniendo pero simplemente tendrán que aplicarse conforme al nuevo modelo. No quiero cansaros más con esto. Es mejor que efectivamente dejaros de espacio para que podáis hacer preguntas sobre lo actual. como digo acabo con eso de que estamos realmente convencidos de que la nueva no será una regulación modélica, no será la mejor. Nosotros hemos intentado mejorarla negociando con los grupos políticos hasta el último momento. En este momento estamos todavía en esa idea en el Senado. Pero bueno, pero sí que esperamos que sin duda va a ser mejor que lo actual. Pues nada, con esto os dejo ya que vosotros podáis preguntar si queréis. Muchas gracias Torcuato. Perdona por la interrupción pero bueno, entiendo que quizás haya que hacer otra charla porque el tema la verdad es que da para mucho y da mucho juego. Entonces, bueno, pues ahora como os decía antes somos muchísimos entiendo que vamos a intentar dar cabida a las preguntas y las dudas de la mayoría de la gente y lo que sí os pido por lo tanto es la mayor brevedad y confisión en la duda o en la pregunta que queráis plantear. que tenéis por ahí un apartado que es levantar la mano ir levantando la mano os iré dando paso de la manera que podamos tener paciencia por favor tener paciencia y mientras va ir levantando la mano y preparando las preguntas yo doy Méstor, hay varias preguntas en el chat no sé si las has visto Sí, por eso por eso para que las vayas le llevo Iba a empezar con una de Ángel Luis Jiménez que dice que en qué situación jurídica quedan las personas actualmente incapacitadas judicialmente A ver es lo último que intentaba decir la ley establece las disposiciones transitorias es decir regula al final cómo se va a aplicar la nueva ley respecto de la situación anterior entonces dice que todo aquello que ya existía conforme a la legislación actual la legislación vigente va a seguir existiendo claro está no deja de tener valor ahora bien se tiene que aplicar conforme a los principios de la nueva ley se tiene que hacer teniendo en cuenta respetando la voluntad de referencia de la persona etcétera y las resoluciones se establece un plazo de tres años para que se revisen todas las sentencias anteriores y se acomoden al sistema de la ley actual por tanto los tutores actuales pues seguramente pasarán aquellos en los que estén respecto de una situación de tutela de una persona que necesite apoyo intenso y permanente podrán pasar a un sistema de tutela representativa en otros casos de curatela representativa mejor dicho en otros casos pues seguramente puede ser que bajen a una situación de curatela que sea más limitada que la actual porque lo que vamos a hacer es aplicar la decisión a la situación concreta de cada persona de Antonio de María de Carmen no de una cosa genérica muy bien había por ahí creo que había levantado la mano el área social de Fadenga por adelante Bea no te oigo vale que voy a intentar abrir el micrófono pero no sé si voy a poder a ver bueno pues mientras tanto lo intentamos si hay más preguntas por el chat por aquí María José me dice soy tutora legal de un adulto discapacitado por fallecimiento de sus padres él está incapacitado judicialmente y hay una persona nombrada como defensora judicial fuimos nombrados los dos tutores por un juez ya que los padres así lo dejaron en su testamento ¿cambia esta ley en algo nuestra situación? vamos lo que se tiene que hacer es acomodar esa situación esa decisión judicial a la nueva situación como digo la tutela actualmente desaparece pasaría a ser curadores y habría que determinar qué nivel tendrá esa curatela actualmente los tutores como decía antes sustituyen a la persona los curadores no tienen por qué sustituirla la complementan en aquello que sea necesario lo que habrá que determinar que él en qué necesita ser complementada la persona y los actuales tutores desempeñando ahora la curatela pues realizaré esa función de apoyo a ver hay alguien que quiera preguntar algo de viva voz y que le pueda el área social no iba a hablar si quiere que se abra el micrófono área social de Fadenga vale pues área social de Fadenga por favor fue un error perdón disculpad estamos escuchando las preguntas de los demás que están muy interesantes había otra que había levantado la mano que era no sé cómo se llama porque no hay mucha gente que no está renombrada pero que es mi A2Lite no sé quién será y luego ya tenemos bastantes más manos levantadas y también preguntas por el chat mientras tanto a ver Cristina por favor que tienes la mano levantada si quieres hacer una pregunta el micro ahora se me oye vale lo que quería saber es nosotros ahora por ejemplo yo soy padre de una persona con discapacidad madre perdón y yo tengo dejado en testamento quien quería que quedara de tutor de mi hijo en mi fallecimiento si eso ahora no va a ser posible ¿en qué situación queda eso? Sí, sí no te preocupes eso va a seguir siendo posible pero lo que no ocurre o sea el proyecto de ley establece también la posibilidad de que los padres los ascendientes puedan indicar en un documento quienes puedan desempeñar la curatela o desempeñar los apoyos cuando ellos falten pero esa decisión ya no va a ser única de los padres el juez de hacerlo tendrá que contar con la opinión de la propia persona con discapacidad y decir bueno pues si me están imponiendo a alguien que yo no quiero la persona al menos podrá expresarle al juez y decirle pues yo quiero que sea esta persona más que esta otra y tal por tanto lo que se hace es recuperar un poco el protagonismo de la propia persona con discapacidad pero en caso de que la persona con discapacidad no pueda ejercer esa no pueda comunicarse de esa manera no pueda establecer quedaría lo que los padres hayan dejado efectivamente efectivamente se respetará esa propuesta de los padres porque los padres tenemos la información que no va a tener el juez y por tanto sabemos con quien se puede contar para eso vale gracias muchas gracias Cristina vamos ahora con una del chat que además probablemente nos ataña a más de uno es ¿qué debemos hacer los tutores actuales de María Martín? Casi nada a ver mira la ley establece como digo un plazo de tres años para que los juzgados adecúen las resoluciones anteriores a la nueva ley pero además dice que esta adecuación esta revisión de las sentencias de las resoluciones anteriores se tendrá que hacer o casi obligatoriamente con cada acto nuevo sobre todo por ejemplo las rendiciones de cuentas que veo que también hay alguna pregunta en ese sentido actualmente los tutores tienen que hacer una vez al año al menos una rendición de cuentas ante el juzgado ese acto de ir a llevar las cuentas es decir que es lo que hemos hecho con los gastos y los ingresos de la persona durante ese año permitirá que el juez cuando entre en vivo la ley diga bueno ahora vamos a pararnos ya no solamente examinamos las cuentas sino que vamos a ver si las medidas de apoyo que se la tutela que se estableció anteriormente debe de mantenerse en los mismos términos o debe de modificarse por tanto en principio no hay que hacer nada lo va a hacer el juzgado de oficio pero en todo caso que sepamos que esa situación se va a producir con cada acto nuevo que haga el tutor con una rendición de cuentas por ejemplo o si tuviera que dirigirse al juzgado para pedir la autorización para vender algo y tal en ese momento el juzgado diría no ahora ya tengo que decidir revisar esta resolución muy bien Charo habías levantado la mano te doy paso ah hola buena mira Torcuato yo creo que ah bueno es que Rosario era a Charo que tenía levantada la mano pero bueno venga Rosario haz tu pregunta y luego le doy paso a Charo ah vale gracias yo pensé que como también soy Charo mira que Torcuato que quería yo saber una cosilla sobre la vivienda en el aspecto de que el juez le dio lo que es la vivienda a mi hija por discapacidad se la dio que tiene derecho a vivirla el que conviva con ella pero si por H o por B al ser la vivienda del padre y de la madre si por H o por B le hubiera un embargo pueden echar manos a mi se la podrían quitar en un momento dado la vivienda a ver eso es una situación una casuística ya muy concreta muy determinable que ver cada caso si la vivienda es de los padres si el titular de la vivienda el dueño son los padres pues en principio si ellos tienen una deuda pues el acreedor de esa deuda el banco por ejemplo pues podría intentar hacerse con esta ahora bien seguramente el juzgado tendrá que respetar si hay una resolución en la que se establezca que la persona con discapacidad tiene un derecho de uso sobre la vivienda pues el juzgado tendrá que procurar que eso se respete pero esa es una situación en la que hay que examinar cada caso concreto no se puede descomplicar vale gracias muy bien nada sin problema gracias Rosario Charo adelante como no quites el micro no te oímos tienes que conectar el micro ahora vale disculpa buenas tardes hola todos en qué posición quedan las fundaciones tutelares que han venido desempeñando la función de tutela y curatela en fin todas las funciones de la persona con discapacidad ahora en qué situación quedan cómo se va a regular no hay problema porque mira las fundaciones tutelares de nuestro ámbito al menos las fundaciones tutelares del ámbito de plena inclusión las que están dentro del paraguas de la asociación española de fundaciones tutelares ya vienen aplicando la convención desde hace años el modelo de tutela que ella desempeña tiene en cuenta estos criterios respecto de la voluntad y preferencia de la persona la consideración el determinar los apoyos de una manera individualizada estas cosas por tanto eso ya lo han asumido forma parte del funcionamiento normal lo único que va a pasar es que jurídicamente habrá que dar lugar a revisar las resoluciones de nombramiento de tutela que tienen ahora mismo y podrán pasar pues según las necesidades de la persona y con eso en un contexto por ejemplo hay esta pregunta que aparece en el chat que realiza Cristina una persona que tenga una incapacidad una limitación de autonomía muy grande que necesite apoyo para todo de manera permanente y continua y esas cosas pues para eso el sistema pasará al de curatela representativa las fundaciones tutelares en aquellos casos en los que estén dando apoyo a una persona que no pueda tomar prácticamente ninguna decisión pues pasarán del sistema de tutela al de curatela representativa y en otros casos pues la curatela se adecuará a las necesidades de la persona al nivel de apoyo que cada persona precise y eso yo creo que para las funciones de tutelares no va a haber problema porque ellos tienen muy asumido ya el sistema de desempeño de apoyo que establece la convención bien de todas maneras antes de dar paso a la siguiente pregunta aprovecho la que has hecho Charo porque es que el jueves que viene tenemos otro espacio de Juntos Hablamos y precisamente el espacio va dedicado a la Asociación Española Néstor sé que ha ido el micrófono no sé qué ha pasado ah perdonad decía que el jueves que viene a la misma hora ya os llegará la información nos hablarán precisamente de las fundaciones tutelares la directora de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares Irene perdonad el nombre Irene Yepes y la responsable de comunicación Blanca Tejero por lo tanto os invito al jueves que viene a que estéis hasta ahora os llegará os digo el enlace y la publicidad de este espacio de Juntos Hablamos y allí podréis hacer más preguntas respecto a esto ahora le doy paso bueno Vega tenía la mano levantada antes por favor Vega y voy luego con alguna pregunta hecha adelante Vega buenas tardes mira mi pregunta era que si una persona con discapacidad sus padres no han dejado indicado en el testamento que quién será el curatelo o curatela de esa persona cómo queda la gestión de esa persona con discapacidad una vez que fallecen los dos padres cuál es su digamos su amparo legal es decir esa persona cómo queda ¿no? Torcuato no el micro Torcuato ya ya ahora sí perdón que decía que no hay ningún cambio o sea la persona va a seguir siendo persona y por tanto no necesitaba necesitará que se adopten apoyos jurídicos cuando tenga que tomar decisiones jurídicas si tiene un dinero por ejemplo en una cuenta bancaria y la persona con discapacidad puede firmar y puede decidir cuándo saca y cuándo mete el dinero pues no necesita nada más ahora bien si no es capaz de organizar su dinero de saber cuánto necesita y necesita de apoyo para administrarlo pues entonces necesitará que alguien le ayude si puede adoptar esa decisión de decidir quién me presta ese apoyo libremente lo puede hacer sin necesidad de juez o bien si no puede si no puede adoptar esa decisión por sí solo pues tendrá que ir al juez y que el juez le determine algunas de las figuras que hemos dicho antes la curatela la defensa judicial para que pueda ayudarle a administrar su patrimonio a tomar decisiones que tengan consecuencias jurídicas no consecuencias normales puede seguir viviendo en su vida de manera normal sin problema claro en este caso Torcuato eso pasaría de forma su vida seguiría igual siempre cuando esa persona por ejemplo en el tema de las prestaciones estuviera recibiendo una prestación en su nombre no una prestación por hijo a cargo porque en este caso sí ya cambia todo en este caso por ejemplo si esta persona con discapacidad estaba cobrando una el padre o la madre estaba cobrando una prestación por hijo a cargo entonces en ese momento que los padres fallecen claro ahora todo se tiene que comenzar de nuevo o cómo no 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 que va mira ahora mismo ya con la situación actual y eso no va a cambiar porque es una prestación de la seguridad social y eso es independiente se produce la prestación se accede a la prestación ya sabes cuando se tiene un 65% de discapacidad en fin se reúnen los requisitos legales eso no está cambiando eso no se está revisando con esta ley y por tanto no le va a afectar en nada por tanto la persona tiene una prestación de hijo a cargo los padres la reciben y la administran los padres fallecen o la puede recibir la propia persona en este momento hay muchas personas con discapacidad que reciben o administran su prestación de hijo a cargo o la reciben su tutor si la tiene todo esto en el marco actual en el marco nuevo ocurrirá igual el curador podrá recibir la prestación en ese caso no cambian esa persona muchas gracias muy bien gracias ahora voy con una pregunta del chat por aquí dice María Rosa buenas tardes nuestra constitución garantiza el acceso a la justicia pero cada vez que se acude a la justicia hay que pagar las costas del proceso no impedirá a las personas poder actuar se prevé algún tipo de ayudas en este sentido a ver mira las actuaciones judiciales hasta ahora se realizaban en un procedimiento judicial que exigía la intervención de abogado y procurador ahora se va a hacer en un procedimiento de jurisdicción voluntaria que no es igual que un juicio menos costoso y menos dramático que un juicio en sí aún así suele ser muy conveniente que tenga que haber abogado al menos porque hace que la persona tenga asesoramiento legal y por tanto una persona que carezca de medios para hacerlo puede perfectamente en aquellos casos en los que es imprescindible el abogado lo que sea necesario que eso sí lo establece la reforma legal en unos casos sí y en otros no en aquellos casos en los que sea necesario la persona que carezca de medios puede acceder al beneficio de justicia gratuita siempre que tenga un ingreso inferior en este momento lo que regula la ley siempre que tenga los ingresos inferiores al doble del salario mínimo de esta profesional si se tiene el salario mínimo el SMI está en este momento en unos 950 euros pues si la familia tiene menos de 1.800 euros al mes puede tener pedir que se le designe un abogado de oficio que le ayudaría en esas finalidades vale ahora vamos con una pregunta de mano levantada Esther Marín que llevas un rato esperando adelante perdonad estoy leyendo también en el chat que se dice algo también de la presión de orfandad efectivamente en el supuesto de que hablamos de que los padres han fallecido la persona puede también tener además de la prestación de juicio al cargo la presión de orfandad es compatible una con la otra poder solicitarla así que perdona con lo que iba a preguntar hola buenas tardes mi pregunta era porque no me queda clara lo que es la figura del defensor legal defensor judicial efectivamente mira eso tal y como está regulado en el proyecto de ley es una figura de apoyo podríamos decir que puntual para una actuación concreta mientras que el curador es una figura de apoyo más permanente más continua el defensor judicial lo será para determinar situaciones por ejemplo la persona con discapacidad los padres han fallecido y hay una herencia hay una casa dos casas una casa aquí un apartamento en la playa una finca de una tierra en el pueblo todo eso lo podrían tener los padres y hay que proceder a distribuir la herencia hay que asegurarse que la herencia se distribuya garantizando los derechos que corresponden a la persona con discapacidad plenamente que no vaya a haber nadie que manipule o puede nombrar un defensor judicial que ayude a la persona con discapacidad en esas operaciones particionales para que la parte que le corresponda sea la que es suya la que corresponde a su derecho realmente eso sería un supuesto por ejemplo específico de defensor judicial que actúa a dos para eso acabado eso desaparece el defensor judicial el supuesto también el ejemplo que decía antes la venta de la casa de los padres pues yo tengo una participación el chico con discapacidad le corresponde el 50% porque tiene otro hermano pues para que la venta de la casa salga bien el precio sea de mercado sea oportuno el dinero llegue pues nombre un defensor judicial que le ayuda en esa decisión y una vez acabada realizada la operación el defensor desaparece vale y el defensor judicial en este caso lo nombraría la persona con discapacidad en esos casos en los que el defensor judicial es designado por el juez pero el juez uno de los grandes cambios que establece la ley es que ninguna de estas decisiones la va a adoptar el juez sin oír a la persona la persona con discapacidad tiene voz para decir también que a lo mejor el juez puede ocurrir que no siga las indicaciones de la persona es posible pero tendrá que razonar por qué no lo sigue tendrá que indicar la persona me está diciendo que sea tal pero me parece que no es más adecuado para hacerlo por este motivo y tengo que decir a la otra vale perfecto gracias vale entiendo hay muchísimas preguntas tanto de mano levantada como por el chat voy con otra en este caso no es de mano levantada sino es de lápiz y dedo levantado Ana María como no te quites el micro como no actives el micro no te oímos buenas tardes nosotros incapacitamos a nuestro hijo siendo menor de edad entonces tenemos la prórroga de la patria potestad nunca hemos como él no su padre recibía prestación por hijo a cargo nunca hemos hecho que habéis dicho declaración anual en el juzgado ¿cómo lo tenemos que hacer esto? a ver es que ahora mismo con la legislación actual cuando se acordaba la prórroga de la patria potestad parece que la ley confiaba más en los padres que en los tutores y los padres no tenían que hacer rendiciones de cuentas los padres no tenían que pedir autorización para disponer de los bienes por tanto si ustedes estaban en esa situación serían la posición más cómoda que los tutores esta situación posiblemente cambiará va a cambiar obligatoriamente porque la patria potestad prorrogada va a desaparecer si la situación los apoyos que precisa su hijo son permanentes e intensos pues seguramente pasaría una situación de curatela representativa y en ese caso si tendrían ustedes que hacer a partir de cuando esto se acomode la resolución concreta suya tendrían que hacer revisiones periódicas efectivamente de esa situación lo que nosotros sí que tenemos es una cuenta perdón una cuenta no lo digo vale venga Ana María no lo digo porque intentar hacer una pregunta no es que hay mucha gente esperando no no Ana María termina por favor una cuenta de patrimonio protegido que si rendimos cuentas es distinto si eso es distinto es diferente vamos con Luisa que lleva mucho rato esperando tienes que conectar el micro si no mira mientras conectas el micro una pregunta de Luis seguiremos teniendo la obligación de presentar declaración de la gestión de los bienes ante el juzgado que dictó la sentencia de incapacidad en principio sí los tutores como digo si pasa de curatela representativa tendrán que seguir haciéndolo es más ahora una de las aportaciones que hace el proyecto de ley es que estas decisiones judiciales sobre estas cuestiones no son definitivas como decía no son para siempre sino que tienen que revisarse cada varios años por tanto sí será necesario que el curador que esté administrando el patrimonio de otra persona dé cuenta de cómo lo esté haciendo vale Luisa no sé si has conectado ahora adelante Luisa hola su tutora qué tengo que hacer no sabría qué pasos tengo que seguir primero para que me digan legalmente cuáles son sus necesidades por ejemplo hola si ahora mismo tu hermana no está incapacitada judicialmente no lo está supongo no 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 lo está ahora con este nuevo modelo cuando entra en pidiendo la ley pues cuando tú necesites tomar una decisión en apoyo de tu hermana cuando tú necesites que por ejemplo puse su disposición de patrimonio algo que compartáis y que haya que disponer de él o vender o alguna de esas cosas pues habrá que utilizar las figuras de apoyo que estamos diciendo que tú actúes como defensa judicial de tu hermana que te designen a alguien también si tienes algún tipo de compatibilidad con intereses de ella es decir no te preocupes ahora con ese testamento cuando tus padres han fallecido seguramente tendrás que dirigirte al juzgado para que si lo haces cuando ya esté en vigor la nueva ley para que el juez te diga bueno pues los apoyos que va a necesitar su hermana son estos y usted puede desempeñar esto en función de lo que de la necesidad de tu hermana de los niveles de autonomía que tenga tu hermana y para cualquier actuación en que se requiera un asesor judicial ¿hay que demandarlo cada vez? ¿hay que iniciar el procedimiento cada vez? os decía antes que va a depender de la situación de cada persona el espíritu quizás la mayor aportación de lo que hace la ley es decir que esto es absolutamente versátil es distinto según el caso de Luisa y el de Carmen y el de Antonio cada uno es diferente por tanto si hay chicos y chicas que puedan tomar decisiones por sí mismas o que puedan ir a un notario y decir si tu hermana tuviera algún nivel de autonomía puede ir a un notario y decir yo quiero que mi hermana sea quien me preste los apoyos para cuestiones jurídicas siempre y por tanto ese documento firmado por ella le te valdrá a ti para actuar en nombre de ella en cuentas bancarias en cualquier cosa de ese tipo si tu hermana tiene los niveles de autonomía que ella tiene son mucho más bajos y no puede hacer esa decisión pues entonces el juez tendrá que ser el que decida pues te nombro a ti como curadora permanente de tu hermana para esas finalidades va a depender de cada caso a ver mira entiendo que sigue habiendo muchas preguntas y el tiempo pues nos va a pillar eso está claro os pediría que ya no hicierais más preguntas porque lo que sí que nos habría mal entiendo que a Torcuato y a los que organizamos esto es dejar muchas preguntas sin responder pero al final el tiempo es el que es y no podemos estarnos aquí porque además Torcuato cobra por horas y esto nos está saliendo por un pico no ahora en serio doy paso a orden ponen en el en el ordenador orden que lleva un rato adelante conecta el micro ahora hola hola buenas tardes Torcuato muy rápido mira en el artículo del 256 del código civil se permitía una figura que era la tutela compartida ahora entre hermanos ahora ya eso desaparece entonces no 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 tiene por qué desaparecer desaparece la tutela pero si fuera necesario que la curatela pudiera ser desempeñada por varias personas no tiene por qué estar prohibido esto del nuevo texto o sea se puede se puede establecer una curatela compartida pues somos tres hermanos yo el mayor otro pequeño y la persona con síndrome de edad que es la mediana podría darse la situación de una curatela compartida sí permanente puede ser puede ser de acuerdo y para que eso sea cierto efecto tienen que ser los padres los que los que lo digan en un testamento vital os decía antes que la nueva regulación hace mantiene lo que ya existía en el código civil como que tú citabas anteriormente de que efectivamente los padres pudieran realizar disposiciones y nombrar a quienes pudiesen desempeñar la tutela cuando ellos no estén ahora el nuevo el nuevo texto establece algo similar a esto mantiene esa idea por tanto si los padres dijera bueno yo quiero que mi hijo necesita unos niveles de apoyo importante va a necesitar una curatela yo le propongo que efectivamente desempeñen esta pues mi otro hijo de esta manera de esta forma incluso distribuyendo funciones entre ellos pues eso se puede hacer sin ningún problema en ese caso pues habría que llevar ese testamento al juez y decirle nombre menos tres curadores a estas personas respetando esta decisión de mi padre fantástico torcuato muchísimas gracias gracias doy paso porque me lo dicen por el chat a Teresa de Cuenca conecta el micrófono porque lleva mucho rato con la mano levantada pero lo siento no te veo no veo a todo el mundo Teresa ¿estás por ahí? a ver ¿ahora? sí ahora ahora bueno soy Teresa Cuenca no soy de Cuenca soy de Antequera ah bueno Teresa Cuenca eso a ver mi pregunta es la siguiente nosotros estamos en la situación que mi hijo tiene 22 años todavía no lo habíamos incapacitado porque sabíamos que estaba en proyecto esta ley otras veces Torcuato en otras charlas ya lo había dicho y la verdad que el hecho de tener que ir al juzgado no parecía algo muy fuerte incapacitar a una persona en el juzgado bien nosotros entiendo que ahora mismo nuestra situación legal en las distintas figuras que Torcuato ha explicado pues seríamos guarda de hecho puesto que somos los padres que todavía nos encargamos nuestro pensamiento es pues poner en testamento que tampoco lo hemos hecho en el testamento poner que queremos que la curatela en su día pues la tenga su único hermano de acuerdo mi pregunta es si ahora mismo no tenemos que hacer nada a la hora de mi hijo por ejemplo sus cuentas bancarias y tal pues si simplemente nuestra figura está reconocida como tal o también tenemos que ir al juzgado para que nos den validez a esta figura de guarda de hecho o simplemente pues lo dejamos estar y nos seguimos ocupando de sus cosas a ver mira una de las os decía antes la guarda de hecho estaba ya regulada en nuestro código civil anterior pero tenía apenas un artículo y no decía apenas nada decía solamente que aquello que esté bien hecho por el guardador de hecho es válido y se tiene que respetar que sea a favor de la persona entonces ahora yo recuerdo que por ejemplo una de las personas que ha regulado o que ha redactado el nuevo texto de la ley decía si la familia funciona no hay por qué cambiarla si por tanto si en tu caso como en el mío también yo tengo un hijo con discapacidad y tampoco lo tengo incapacitado si la familia está actuando y tomando las medidas adecuadas y está funcionando bien pues por qué tengo que hacer una fórmula jurídica más compleja y demás entonces ahora bien hay algunos momentos en los que necesito acreditar que desempeño la guarda de hecho si voy a una si mi hijo es titular de una cuenta bancaria y necesito disponer de dinero de allí me pueden decir en el banco o en la caja no no si su hijo no firma no puede disponer porque él es el titular y si él no puede firmar pues entonces estaríamos ya bloqueados puedo necesitar que se acredite que desempeño la guarda de hecho puedo necesitar un documento que lo demuestre entonces el proyecto de ley establece que la guarda de hecho puede ser reconocida por el juez puede darte una resolución judicial ahora mismo ya se hace pero es más excepcional en el proyecto de ley sí que se establece de una manera más normalizada el juez puede decirte te doy un documento en el que dice reconozco que tú desempeñas la guarda de hecho de tal persona de tu hijo y por tanto cuando necesites acreditar esto para tomar medidas para decidir apoyos para tomar decisiones pues podrás utilizar ese documento a ver Teresa Teresa se ha quitado se ha quitado el micrófono por lo tanto no te oímos y mientras tanto quería preguntar porque a lo mejor es una cosa que interesa desde el chat nos dice Elena sabemos cuándo entrará en vigor esta reforma y si hay fecha para la publicación mira lo digo ahora mismo lo decía al principio ahora mismo está el proyecto de ley es la última fase parlamentaria ha pasado el congreso que sabéis que es la cámara baja de nuestro parlamento ahora mismo está en el senado en el senado todavía tiene que debatirse varias enmiendas que se le han presentado por lo que sabemos por los grupos políticos la idea es que se debata durante este lo que queda de mes de abril y parte de mayo nunca se puede determinar con seguridad la fecha en la que cierren el texto los grupos políticos consideran que es posible que se haya terminado el debate antes del verano y por tanto es posible que ya dependerá del gobierno de cuando se acabe todo este tratamiento parlamentario que pudiera ser aprobada definitivamente incluso antes de agosto como digo antes del verano la entrada en vigor pues en el momento que se publique en la Policía Oficial del Estado vale vamos a tener tiempo de hacer más charlas seguro por lo tanto no hagáis más preguntas porque no va a dar tiempo a todas pero si hoy paso a Mari Carmen que lleva un rato también con la mano levantada hola buenas tardes a todos buenas a estos cuatro mira a mí me surge una duda con el tema de la incapacitación porque hasta ahora si una persona estaba incapacitada iba al banco y engañado por alguien sacaba dinero pues bueno a lo mejor este es un mal ejemplo pero digamos que no tenía consecuencias pues si estaba incapacitado o no tenía las mismas consecuencias yo no sé ahora cómo queda este tipo de vamos a llamarlo incidentes si ocurren si esta persona no es capaz de discernir no sé estoy pensando por ejemplo en una chica que cuando murieron sus padres pues su bueno un familiar no estaba claro que iba a ser su tutor y bueno aprovechó para sacar dinero y quedárselo y luego eso pues como la chica estaba incapacitada se volvió para atrás ahora ¿qué ocurriría? bien se podría seguir el mismo sistema que el ejemplo que decía anteriormente la única cuestión es cada vez que se adopten medidas de determinación de apoyo que supone reconocer de alguna manera jurídica que la persona necesita apoyo para el ejercicio de su capacidad cada vez que se adopten esas medidas se van a anotar en el registro civil como actualmente con la sentencia de incapacidad si alguna vez habéis tramitado o habéis pedido una certificación de nacimiento de alguien que esté incapacitado veréis que se hace una hay una línea a la izquierda de la anotación del registro civil donde se ponen anotaciones marginales entre ellas si una persona está incapacitada se pondría incapacitada en virtud de sentencia dictada por este juzgado y tal eso es una garantía en los términos que tú decías porque una decisión un contrato por ejemplo yo tengo casos de algún supuesto en el que la propia persona con discapacidad ha engañado o bien otro lo ha engañado y le ha comprado por poco dinero una cosa que valía más o cosas así bueno ese contrato como la persona estaba o ha comprado un coche y no lo necesitaba y no tenía no era necesario y no tenía dinero cosas de ese tipo pues como la persona estaba incapacitada eso costaba en el registro civil esa decisión se anula que era el supuesto que tú decías pues algo similar va a ocurrir ahora porque las medidas de determinación de apoyo se van a hacer costar igualmente el registro civil por tanto si puedo adoptar una medida de determinación de apoyo voluntaria y consta que la necesito pues si adopto esa medida una decisión sin haber hecho uso de esos apoyos o en contra de la opinión de los apoyos esa decisión podría revisarse eso da lugar a un conflicto jurídico mayor y hay ya gente que está estudiando esa materia de cuándo se pueda producir a lo mejor pueden adoptar una decisión incluso en contra de quien te presta los apoyos y en algunos casos esa decisión se llevará a efecto y en otras se podrían anular pero en fin por ahí va a ir el ámbito el tema bueno doy paso ahora y vamos a ir terminando a gala si tap a dos como no pone nombre ni pone cámara pues no puedo decir pero tiene la mano levantada pues mientras tanto una de Inma Lopera una duda mis padres hicieron testamento cuando mi hermana y yo éramos menores de edad y otorgaron la tutela de mi hermano a personas que han fallecido y otra con la que no tiene relación ya que somos mayores de edad no conseguimos que cambie el testamento ¿qué pasaría con mi hermano? pues a la hora pues a la hora de terminar los apoyos que precise habría que decirle al juez que designe y habría que explicarle que efectivamente si los padres tenían esa voluntad establecida en el testamento pero este se ha quedado sin valor el testamento se ha quedado sin valor porque las personas que yo proponía han fallecido o bien las personas que proponían no tienen relación con su hermano con discapacidad como el juez ahora tendrá que escuchar a la persona pues el hermano o la persona con discapacidad como tal podrá decir pues yo no quiero que sea este tercero que no conozco de nada y puedo desinar a esto es decir tendremos que dirigirnos al juzgado para que el juzgado adopte establezca las medidas de apoyo y explicarle por qué no son válidas las que habían establecido los padres en el testamento Otra pregunta de Carolina una persona con esquizofrenia que no puede hacer uso de sus cuentas y tienen que estar controladas por su tutor legal ¿cambiaría esta situación dependiendo de si se encuentra su enfermedad más estable o menos? Pues muy posiblemente efectivamente porque como hemos visto una de las cuestiones que aporta la reforma es un poco su versatilidad cambia en función de lo que necesite la persona y de la situación de la persona la enfermedad mental no hace igual que ocurre con una discapacidad intelectual un deterioro cognitivo permanente sino que depende de la situación si está estable si está tomando su medicamento si está bien podrá seguramente tomar decisiones si hay una situación de crisis pues la situación cambiará entonces los apoyos tienen que ser elácticos adaptarse a esa situación y no sustituir sino ayudar cuando sean precisos que no serán siempre voy a leer dos o tres preguntas para finalizar lo siento Torcuato perdón a ver pero ya sabes que están la gente muy interesada Luis María Bierma pregunta los bienes que tiene el tutelado en caso de fallecimiento en qué situación quedan pasarían a ser de todos sus hermanos bueno sí mira ahí hay un tema de la reforma en el que lo que hemos venido interviniendo ayudando por parte de plena inclusión de fundaciones tutelares hemos intentado que se mantuviera una disposición actual del código civil en el 676 que permite la sustitución ejemplar de las personas con discapacidad la idea era actualmente el código regula que los padres pueden los padres respecto de una persona con discapacidad que no pueda hacer testamento por sí misma de ninguna manera porque tenga autonomía para hacerlo los padres pueden decir a dónde irían sus bienes podrían mediante el sistema de la sustitución podrían decir después los bienes pueden ir a este a sus otros hermanos y demás esa figura tal y como está ahora mismo el proyecto de ley desaparece no se admite entonces ¿cuál será el sistema que va a funcionar? pues el sistema hereditario normal y corriente por tanto una persona con discapacidad fallece y tiene unos bienes los herederos de esta persona serán sus herederos legales a los que les corresponda si hay otros hermanos pues serán sus hermanos es decir si él no ha podido hacer testamento lo que sí que hace la regulación nueva es primar que la persona con discapacidad pueda hacer testamento eso sí es una gran novedad respecto de lo que había anteriormente el notario tendrá que intentar esforzarse para conseguir saber cuál es la voluntad de la persona su voluntad testamentaria que quiere dejarle los bienes a un hermano que quiere dejarle los bienes a una entidad que quiere dejarle los bienes a un amigo pues será su derecho igual que cualquier persona lo puede hacer con sus bienes pero si la persona no puede de ninguna manera adoptar la decisión testamentaria disposiciones en ese sentido pues se adoptará se aplicará lo que establece la ley para las situaciones de lo que la ley llama avintestato fallecimiento sin testamento que son los herederos legales otra pregunta más por el chat si la persona tutora ahora deja de tener responsabilidad civil la ahora incapacitada tiene responsabilidad civil si realiza alguna acción delictiva es un tema delicado a ver porque veréis muchas veces la gente no quería desempeñar la tutela porque tal y como estaba regulado en el código civil el tutor era responsable de lo que hacía su tutelado hay muchos casos de sentencia en las que la persona con discapacidad que no puede controlar determinadas cuestiones pues ha tirado una piedra y ha roto un coche en la calle y resulta que el que tiene que responder de esos daños era el tutor y esto generaba unas obligaciones de responsabilidad civiles que muchas veces pues los familiares los hermanos y tal decían no no conmigo que no cuenten para la tutela porque yo no quiero asumir lo que tenga que hacer una persona así esto es otra de las grandes aportaciones que realiza el proyecto esto no va a ser así la persona responderá por sí misma con los bienes que tenga no tiene por qué ser el tutor que no va a estar allí colocado en el balcón y pidiendo que la persona salga para que no pueda tirar la piedra o la maceta sino que va a estar haciendo en su vida y porque el siguiente eso en el proyecto de reforma se cambia la persona con discapacidad responderá por sus propios bienes de lo que haga pues ya finalizamos con María Clavero que acaba de levantar la mano adelante conecta el micro conecta el micro no se te oye no si no conectas si no conectas el micro lo vamos a tener complicado bueno pues mientras lo intentas arreglar Rafael Lórez adelante venga que nos queda muy poco tiempo si muy rápida hola Torcuato una pregunta si la persona con discapacidad dice que quiere dejar sus bienes vamos a poner a una a Superman como o sea de qué manera se puede tratar de convencer o de apoyar a la persona de guiarla para decirle mira Superman no existe tú no puedes hacer esto es decir que no puedan hacer locuras me refiero vale pues en eso también en eso también existen los apoyos en ayudar a una persona a que tome decisiones adecuadas racionales no sean absurdas por ejemplo yo recuerdo siempre que hay una fundación tutelar que decía uno de los asesores comentaba que el chico decía que con el dinero que tenía que eran cuatro o cinco mil euros su sueño era comprarse un un chiringuito en la playa y tener un chiringuito en la playa y claro pues si hubiera que respetar su voluntad y preferencia podría decirle por ahora gasta ese dinero en un chiringuito que no vas a conseguir tener nunca con ese precio y tampoco sabría administrarlo a ver prestar apoyo también significa ayudar a que vean las cosas con realidad y por tanto hacerle ver mira pues eso como tú dices Superman no existe eso no tiene ninguna opción incluso desde un punto de vista práctico como os decía la propuesta establece que la persona con discapacidad que pueda adoptar disposiciones testamentarias la haga y el notario deba ayudar a que pueda expresar su voluntad en ese sentido pero si en esa ayuda dice que quiero dejárselo a Superman o a Heidi pues el notario le dirá mira esta decisión no la puedo poner por escrito porque no tiene valor es absurda no tiene ningún valor por tanto la determinación de apoyo significa también ayudar a que la gente a que la persona con discapacidad pues pueda adoptar decisiones que sean realistas vaya a ver María has podido conectar el micro pues entonces última pregunta ahora sí lo siento de verdad por todos los que habéis hecho preguntas habéis levantado la mano y no os he podido ver nos hemos ido mucho de tiempo la última pregunta para Charo escucháis ahora mira con el tema este de que los el tutor era el responsable civil ante algún hecho determinado que pudiera cometer la persona con discapacidad y yo conozco un caso por tema de drogas que bueno pues esta persona con discapacidad tenía mucha autonomía afortunadamente pero bueno le metieron en este mundo del trapicheo con las drogas y bueno pues tuvo que ir a la cárcel quiero decir a mí me parece muy duro y muy crudo que una persona con discapacidad tenga que ir a la cárcel no sé esto seguirá o sea igual que tiene que responder después con sus bienes respondería de una acción cuando se le ha engañado verás que no ha sido una decisión propia sino que ha sido le han le han inducido no le han como como se puede o sea ir a la cárcel es que esa es una pregunta que no se puede contestar genéricamente depende de cada situación ciertamente eso escapa un poco al ámbito de lo que estamos hablando hoy pero ciertamente está claro que las personas con discapacidad tienen que tener un tratamiento especial en el ámbito penal y por tanto tienen que entender el procedimiento tienen que saber es verdad nosotros en Primera Inclusión llevan trabajando muchos años con este tema y trata a personas con discapacidad que están en los centros penitenciarios que han pasado por procedimientos judiciales y que se les ha condenado y algunas veces han sido manipulados por otros para hacer delito esto es una situación específica que requiere que la persona con discapacidad sea juzgada de manera adecuada comprende al juicio se pueda defender pero eso si os parece lo hablamos en otras cosas porque sería un ámbito distinto sí que me parece oportuno a ver si te parece Néstor lo estoy viendo en las preguntas del chat hay una persona que decía mi hijo tiene 18 años ¿qué debo hacer? bueno pues mira lo que vosotros veáis con toda libertad lo que vosotros veáis me es oportuno yo os puedo decir sinceramente que en este momento estoy tramitando todavía procedimientos de incapacidad o porque la familia ha empezado pues no yo quiero dejarlo establecido respetando los principios de la convención de manera que la persona con discapacidad sepa que está siendo parte de ese procedimiento que se pueda defender que la decisión sea adecuada que sea graduada la sentencia etcétera etcétera que la familia dice yo quiero hacerlo ya ahora porque quiero tener esa seguridad jurídica y que las cosas queden claras y después que se adecúe adelante que lo empiecen si les parece oportuno que quieren decir bueno pues veremos cuando esté la nueva ley y espero a cómo se va a desarrollar esto pues también está en su derecho como veáis más oportuno en cada caso muy bien pues nada antes de despedirnos quería recordaros tres cosas muy concretas el enlace de la comunidad de Facebook lo tenéis en el chat lo han puesto varias veces también se ha puesto el enlace perdón los códigos QR un archivo para descargar los códigos QR de las distintas comisiones que componen la red estatal ahí lo está compartiendo Beatriz porque esta charla aparte de por Torcuato evidentemente que ha sido un excelente ponente no lo siguiente pero la ha organizado la red estatal de hermanos y cuñados de plena inclusión y donde estamos trabajando pues hermanos cuñados amigos primos os invitamos por supuesto a que os unáis a la red a que os unáis a las comisiones y a que os unáis a la comunidad de Facebook os emplazo también para el jueves que viene que seguiremos tratando un poco este tema pero quizás desde otra visión que es la de las fundaciones tutelares para que sepamos realmente cuál es su funcionamiento en qué consisten y en qué les puede afectar esta ley y ahora sí os pediría a todos que me disculparais porque probablemente no haya visto algunos no haya leído algunas preguntas pero éramos muchísimos y no daba tiempo para todo y os pediría aunque fuera de manera virtual un fuerte aplauso para Torcuato porque ha sido un ponente absolutamente maravilloso muchísimas gracias Torcuato de verdad por participar en esta charla organizada por la red estatal de hermanos que se llama Juntos Hablamos gracias de corazón gracias a vosotros gracias a vosotros una cosa si querías decirte Néstor que como he visto que vuestra comisión es de eventos y festejos pues preguntaros dónde está la cerveza y eso ahora por pasar a esta parte ahora va ahora va me acerco ahora mismo por Granada y por allí nos tomamos unas cañitas con tapas eso es sin duda muchísimas gracias a todos los demás por vuestra participación y por estar aquí apoyando esta charla y a la red estatal hermanos y cuñados un fuerte abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves no os olvidéis adiós hasta luego a todos adiós y a la red estatal yo